Un momento único, esta pareja Noel y Karol G se desmontan de su coche solo para saludar a este grupo de jóvenes, después de su concierto en Barranquilla. Y eso no lo dicen las páginas bochincheras, eh. Para mí es la pareja más humilde que algo. Bueno, veamos el video. Ahí está, tienen, míralo aquí. Eh, hermano, ¿cómo es que hay un comentico ahí? ¿Puedo borrar a la del dibujo? Con la mujer tú y yo. Con Karol, también. Anuel, no los puedes atender aquí, mírala ahora. Hay una foto, yo me voy a dar y metí una foto con el teléfono, pero yo quiero a los dibujos. Ah, Anuel el mejor. Mira a los dibujos, a la muerte. Los dibujos. Tengo ahí, tengo ahí. Hay una foto. Veala, está ahí, va a pasar. Vea a vos. ¿Qué te va a pasar a la otra? ¿Qué te va a pasar a la otra? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te va a pasar a hacerle que no vas a ti? ¿Qué te va a pasar a la otra? No sabemos cuándo vas a venir. Somos poquitos. Hay una foto ahí que... Dos años de espera. Eh, Anuel, estamos desde las dos de la tarde aquí. Desde la mañana. Sí, estamos aquí desde las dos de la tarde aquí. Ya, 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 ya. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Suscríbete a este canal, y activa la campanita, para que no te pierdas los mejores contenidos, y comenta para que seas saludado. Pa!